Bienvenidos a los resultados express de sorteos R.D. Siempre con los mejores números recomendados por tu guía numérica. Los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Los números de hoy, lunes 8 de mayo, son 96, 53, 71, 36, 68. Estos números son válidos por dos días. No olvides comprar tu libro de la guía numérica. Tu mejor guía y más completa que existe sobre numerología. En él se explica las fórmulas más confiables para jugar y ganar en las loterías. Queremos probar tu habilidad con la tabla numérica. Te pondremos un reto. ¿Cuál es el significado de esta fecha en numerología? Deja tu comentario, y el próximo miércoles 10 de mayo, te diremos cuáles son los números correctos. Si quieres aprender más sobre la tabla numérica visita nuestra web. No olvides compartir y darle me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!